Profesores que se aprovechan de alumnos, ricos que se aprovechan de pobres, Barney Stinson que se aprovecha de todo lo que se mueve. Los escenarios sexuales entre personas de edades radicalmente distintas siempre son difíciles de ver. Desde luego, Julie Cooper no va a ganar ningún premio a la madre del año por su comportamiento en las primeras temporadas de The O.C. Aunque acostarse con Luke, el ex de su hija Marisa, fue un movimiento especialmente horrible por su parte. En ese momento, Julie atraviesa una crisis de identidad tras la pérdida por fraude de la fortuna familiar por parte de su esposo. Queriendo recuperar su juventud desechada, decide meterse en la cama con el novio del instituto de su hija. Marisa ya le está pasando mal entre el comportamiento desquiciado de su madre y el escándalo de su padre, y esta astuta jugada no ayuda en absoluto. En lugar de sincerarse con su hija, Julie deja que Marisa descubra la verdad cuando oye a Luke prometerle a Ryan, el actual novio de Marisa, que va a terminar con Julie. Marisa no solo siente el aguijón de la traición de Julie y Luke, sino que se siente sorprendida por Ryan, que le ocultó la verdad. Para ser justos, Ryan es quien se asegura de que ambas partes pongan fin a la aventura ilícita. Y es fácil entender por qué cree que es un secreto que es mejor no contar. Pero la verdad siempre sale a la luz en Orange County, como él ya debería saber. Aunque la serie confirma que Luke tiene 18 años antes de que suceda algo entre Julie y él, eso no hace que esta situación tan conflictiva entre una madre y un estudiante de secundaria sea menos espeluznante. Aunque cualquier relación entre un profesor y una alumna es fundamentalmente inapropiada, lo que resulta especialmente desconcertante de la relación entre el profesor Asher Fleming y Paris Gellar es lo normalizada que está. Antes de que él y Paris se junten, Asher ya se forjó la reputación de manipular a una chica nueva para que tenga una aventura cada año. Desde el primer momento en que Rory es testigo de cómo el dúo se besa fuera de su dormitorio, nada es fácil de ver en su relación. Por suerte, al menos algunos de los personajes que no son ni Paris ni Asher, ni los estudiantes obsesionados con la estrella de Asher, se horrorizan ante la mera mención de la aventura. Y lo que es peor, Asher tiene poco que temer a pesar de la ilegalidad de la situación. El catedrático titular de Yale sabe que, si lo pillan, probablemente la universidad se limitará a esconder el escándalo bajo la alfombra. De hecho, su relación con Paris era tan pública que cuando finalmente muere de un ataque al corazón, Paris informa a Rory de que en realidad se convirtió en la propietaria de su patrimonio y se comunica directamente con la familia de Asher. Si Friends nos enseña algo, es a evitar mentir sobre tu edad. Mónica aprende esta lección por las malas cuando miente sobre sus 22 años a un caballero que cree que está en la universidad. Por desgracia para ella, él también miente sobre su edad. Y en el episodio de The One with the Ick Factor, Mónica acaba teniendo algo con un chico de 17 años. Por supuesto, hay muchas situaciones cuestionables a lo largo de la serie Friends, pero esta situación es exagerada incluso para los estándares de las comedias de situación clásicas. Esta diferencia de edad no solo es incómoda, sino ilegal. Y lo que es aún más inquietante, Mónica solo se entera de la verdad después de que lo hayan hecho, y los fans tienen que presenciar demasiado de su intercambio masivamente inapropiado con el adolescente. Mónica al menos se siente asqueada por ello, pero la situación en el episodio es totalmente innecesaria. Más adelante en la serie, la relación entre Frank y Alice presenta un asco similar. El hermano de Phoebe acaba de cumplir los 18 cuando sale con Alice, de 44. No solo se casan demasiado deprisa y piden a Phoebe que actúe como vientre de alquiler, sino que además tienen un problema con las demostraciones públicas de afecto horriblemente intenso. Pero lo terrible no acaba ahí. Ross sale más tarde con una alumna de su clase de la NYU, y Mónica mantiene una relación duradera con un amigo mayor de la familia que la conoció de niña. Aunque muchas de las situaciones de Friends no existirían en la televisión actual, su enfoque respecto a las relaciones con diferencias de edad es especialmente desagradable. Hay muchos aspectos de Glee que envejecieron mal, y muchos de ellos tienen que ver con el chico malo de la serie, Noah Pack Packerman. Aunque de todas las circunstancias enrevesadas en las que se mete Pack a lo largo de la serie, su relación con Shelby Corcoran se lleva el primer puesto. Cabría pensar que una madre primeriza como Shelby, que en realidad adoptó a la hija biológica de Pack, tendría más sentido común que arriesgarse a que le quitaran a su hijo. Pero no, en cuanto Pack le canta Waiting for a girl like you, toda la razón se esfuma y ella lo besa. Su diferencia de edad no es lo único conflictivo de su relación. Shelby es también la profesora de Pack, lo que este subraya conmovedoramente interpretando en clase Hot 4 Teacher de Van Halen. Por un lado, Pack está desesperado por ser padre de la pequeña Beth y le gusta la idea de tener una familia al instante. Empieza a insinuarse a Shelby poco después de que ella le permita ver a Beth. Por desgracia, a ella le encanta la atención que él le presta y no le entusiasma la escena de las citas de madres solteras, así que apenas se resiste. Ver a Pack alardear ante ella de sus proezas sexuales es casi tan incómodo como verlos besarse. Incapaz de ser la adulta de la habitación, Shelby acaba por marcharse del todo en busca de una nueva vida, enfrentándose a cero consecuencias por ser una depredadora recién descubierta. ¿Cuántas veces tienen que despedir a alguien por fraternizar con alumnos para que se dé cuenta? Para la profesora de Gossip Girl Rachel Carr, la respuesta no está clara. Dado que enseña a los alumnos sobre Shakespeare, se podría pensar que está más en sintonía con el final infeliz que ella misma se prepara. A la señora Carr, la despiden por pasar el rato con Dan de una forma que a la dirección del colegio no le parece especialmente saludable. Aunque, en lugar de demostrarles que se equivocan y mantener una relación inocente con Dan, se despreocupa de inmediato y entabla una relación real con su estudiante nerd. Por supuesto, en un giro shakesperiano del destino, la señora Carr vuelve a ser contratada, pero no pone fin a su aventura con Dan. En lugar de eso, lleva su vínculo profesor-alumno al siguiente nivel, dándole una llave de su casa con una nota escrita a mano. Dado lo acalorada que se vuelve su relación, probablemente fue lo mejor que ella entrara en razón mientras intimaba con su alumno en un armario de disfraces. Al darse cuenta de lo que está haciendo, hace lo más responsable y opta por abandonar la escuela e irse a casa, a Iowa, dejando a Dan en paz. ¿Por qué matan las mujeres? lleva la dinámica de la Sugar Mama al siguiente nivel. Rita Castillo renunció a su juventud para casarse con un hombre rico por la creencia de que heredaría su riqueza a su muerte, aunque el anciano frustra su plan manteniéndose con vida. Como el esposo de Rita es varias décadas mayor que ella, la resentida ama de casa sigue su ejemplo y se busca un joven juguete. Rita manipula al actor en Ciernes, Scooter Polarsky, para que haga lo que ella le pide, atrapándolo lenta pero constantemente. Aunque solo siente desprecio por su esposo, imita su comportamiento al tratar a Scooter. Todo entre la pareja es una negociación y no especialmente justa. Rita utiliza su riqueza y su estatus como arma, haciendo imposible que Scooter salga de su relación. Cada beso entre estos dos recuerda a los fans que ella lo está enjaulando, y es más que un poco duro de ver. Lo más horrible es que Rita se niega a que Scooter tenga relaciones propias y lo trata como a una posesión, no como a un compañero. En Community, Jeff Winger, de mediana edad, se pasa toda su amistad con la universitaria Annie Edison hablando de que es demasiado joven para él, aunque insinúa con frecuencia que es irresistible y que no tiene más remedio que ceder a sus encantos. En todo momento, Jeff oscila entre el interés y el desinterés de un modo muy incómodo, y aunque Annie no sea en realidad menor de edad, una diferencia de edad de 10 a 15 años es increíblemente sospechosa cuando la parte más joven es una chica de 18 años. El hecho de que los personajes implicados sean plenamente conscientes de que la dinámica no está bien hace que sea aún peor presenciarla. Jeff y Annie se dan un total de ocho besos en la serie y todos son bastante asquerosos. El desequilibrio de poder nunca llega a desaparecer y hace que su relación de ellos sí, ellos no, sea como poco sospechosa. Tampoco ayuda el hecho de que la serie no pueda resistirse a sexualizar a Annie, aunque bromee sobre ello. ¿Cómo íbamos a hacer una lista de romances depredadores sin mencionar al chef, Jeff Raycraft, el asqueroso jefe que contrata a gente para intentar acostarse con ella en Switched at Birth? Aunque Jeff no se dé cuenta de que Daphne Vásquez es una estudiante de instituto cuando se enreda con ella, desde luego no es responsabilidad de la adolescente menor de edad impedir que los adultos se aprovechen de ella. Incluso si fuera la estudiante universitaria que él supone que es, la dinámica sigue siendo distinta teniendo en cuenta que él es su jefe. El chef Jeff es un adulto y el jefe de cocina de un restaurante con clase. Ese tipo de puesto requiere una cierta experiencia que una adolescente de ojos saltones no tiene. Aunque incluso cuando Jeff descubre que Daphne aún está en el colegio, no la aparta en el almacén trasero cuando se le echa encima. En lugar de eso, opta por estar con una adolescente en su lugar de trabajo. Por suerte, los amigos y la familia de Daphne no normalizan esta relación, por lo que la propia serie no enmarca este extraño acoplamiento de forma positiva. Barney Stinson, de How I Met Your Mother, tiene un infame libro de jugadas que es básicamente una guía para engañar a las mujeres para que se acuesten con él. Y su pasatiempo favorito es buscar en los bares mujeres borrachas que apenas son legales, si es que lo son. De hecho, incluso tiene un test para decidir si una mujer es demasiado mayor para acostarse con ella. Para medir su edad, les pregunta si creen que los Ewoks de Star Wars son lindos. Si responden que sí, probablemente eran muy jóvenes cuando se estrenó la película, lo que significa que son lo bastante jóvenes como para resultarle atractivas. Pero esto no acaba ahí. Si Barney no está emborrachando a las jóvenes antes de acostarse con ellas, las graba durante el acto sexual sin su consentimiento o conocimiento. También utiliza cientos de estrategias para atraerlas, como fingir ser un moribundo o fingir una ridícula historia de viajes en el tiempo. Como resultado, casi todos los besos de Barney en la serie son un paso más hacia su inclusión en el registro de delincuentes sexuales. Todo su numerito de hombre cambiado al final de la serie no es creíble después de toda la maldad que muestra en los años anteriores al cambio. La intimidad entre humanos mortales y vampiros sin edad tiende a ser menos tabú porque no hay una diferencia de edad visualmente obvia. Un ejemplo clásico de este fenómeno son Ángel y Buffy de la serie de culto Buffy la caza vampiros. A primera vista, Ángel parece un universitario, aunque la realidad es mucho más siniestra. Buffy es una joven de 16 años que sale con un asesino en serie reformado de 269 años. Para empeorar las cosas, Ángel busca a Buffy a sabiendas para aliviar la persistente culpa de su pasado, supuestamente protegiéndola, aunque desde fuera parece mucho más un acoso. Aunque Ángel opone una resistencia mínima al enamoramiento inicial de Buffy, nunca se sincera sobre su identidad hasta que la verdad sale a la luz en la primera temporada. En lugar de mantener una conversación seria, la aterroriza cuando aparece su cara de vampiro mientras se enredan. Luego, en lugar de explicarse, Ángel se tira por la ventana de ella, dejando a Buffy traicionada y confusa. Está claro que ella tiene que madurar mucho más rápido de lo que debería hacerlo cualquier adolescente. Pero esta relación es de lo más turbia y controladora, incluso después de que Ángel rompa con ella en la tercera temporada. Giles, el vigilante de Buffy, debería haber hecho algo más para convencer a Ángel de que pusiera fin a su relación antes de que empezara. Como figura paterna importante en la vida de Buffy, parece que se descuidó al dejar que su pseudo-hija entablara una relación con un depredador centenario. Los fans de The Vampire Diaries aman u odian a Damon Salvatore, pero te pongas como te pongas no hay excusa para lo que le hizo a Caroline Forbes en la primera temporada. En este universo, los vampiros pueden obligar místicamente a la gente a seguir sus deseos. No hace falta ser un genio para darse cuenta de que no puede haber ningún tipo de consentimiento para la actividad sexual cuando alguien es capaz, literalmente, de controlar tu mente. Damon no pierde el tiempo y se vuelve espeluznante. En el episodio 2, muerde agresivamente el cuello de Caroline iniciando su relación unilateral. Durante el tiempo que pasan juntos, Damon usa, abusa y finalmente descarta a la hija del Sherry. No solo tiene 16 años, lo que la convierte en más de 100 años menor que él, sino que él le habla con desprecio cuando están juntos, lo que la hace sentirse mucho peor. En cierto modo, ni siquiera sabe por qué está enfadada, porque él juega con su mente y le confunde los recuerdos. Damon tampoco es el único vampiro espeluznante. Stefan inicia una relación con Elena sin decirle ni su edad, ni su condición de vampiro, ni que la acosa porque se parece a su supuesta ex muerta Ish. Los vampiros dan asco en general, pero esto es horrible.